Hoy les enseñaré un truco muy fácil para quitarle el hongo a las sillas viejas. Para esto necesitamos límpido, que esté puro, un trapo y una sabra. Lo primero que hacemos es impregnamos el trapo con el límpido. Y lo empezamos a pasar suavemente por la silla. Aquí pueden ver que inmediatamente la silla va cambiando. El tono le va cambiando. Seguimos pasándola, la lazoamos por toda la silla. Listo, así ha quedado nuestra silla después de haberle echado el límpido con el trapo. Y haberla dejado por espacio de 10 a 15 minutos. Luego de esto vamos a proceder a pasar una sabra para quitar toda la porosidad. De esta forma le quitamos toda la parte que produce porosidad y hace que se llene de hongo. Entonces la vamos a lijar con esta sabra o esponjilla o esponja de brillo. Hasta que salga todo, esta parte está en blanco y quede con el color natural de la silla. Porque esta parte que es porosa es la que fácilmente se llena de hongo. Y así la vamos a lijar. Y todo, esto la verdad cae solito. O sea, ella se va dando un aspecto blancuzco. Ya va dando un aspecto blancuzco. Y a medida que vamos pasando cada vez más la sabra, va dando el tono natural de la silla hasta que quede con su tonito natural. Esto con el fin de que nos dure más el proceso de despergurido. Y con el fin de que nuestra silla otra vez se torne como nueva. Este proceso de lijado no se deja realizar en todas las partes de la silla, sino en las partes en donde más hongo hay. O sea, donde hubo mayor cantidad de hongo, ahí es donde esa capa cae fácil. En donde no hubo, la silla ni se raya siquiera. O donde no, o sea, donde no hay porosidad, no hay necesidad. La lija simplemente no retira nada. Y queda la silla súper bonita. Bueno, este es el resultado final de nuestra silla. Ya, como pueden ver, quedó totalmente despercundida. Queda como nueva. Espero les haya gustado este video. Se suscriban, le den like y lo compartan. ¡Gracias! ¡Gracias!